Se preparan con todo para el inicio del ciclo lectivo, siempre con la premisa de una educación con valores. Jardín de Infantes, Los Valijitas. Conversamos con su directora y esto nos dijo. Así es, estamos empezando a trabajar acá en el Jardín, Los Valijitas, ultimando detalles para recibir a nuestros pequeños. ¿Con qué propuesta educativa? ¿Cómo van a recibir a los chicos? Bueno, siempre con mucha predisposición y con una educación en valores. ¿Cómo están cada una de las salitas montadas para este año? Bueno, especialmente por materiales didácticos y juegos didácticos para el abordaje de las áreas, las cuales van a aprender a usar cuando la seño les indique cómo usar esos materiales. Por ejemplo, en salita de tres, ¿qué le van a enseñar? Bueno, en sala de tres, más que nada, lo primero es las normas de convivencia, sí, porque para los chicos es un lugar nuevo y ellos tienen que adaptarse a aprender a compartir, a convivir con el otro durante toda la mañana. ¿Qué le decimos a los papás de los chicos de salita de cuatro? A los papás de salita de cuatro le decimos que confíen en nosotros, en nuestro jardín, en la educación de sus hijos, ya que contamos con docentes capacitadas para brindarle todo el amor y la contención que ellos necesitan para esa edad. La salita de cinco seguramente también es muy especial para ustedes. También en la salita de cinco, ya que es cuando los chicos empiezan a ser más independientes y con esa ansiedad de pasar al primer grado, ¿cierto? Hablemos de ese plantel de docentes, está integrado, ¿por qué tipo de docentes? Bueno, tenemos docentes tituladas, profesoras de nivel inicial, que están capacitadas y se capacitan todo el año con los cursos de capacitación que lanzan tanto el gobierno como las diferentes obras. Seguramente esta congelada de ustedes es algo importante. Sí, nuestra cuota es congelada durante todo el año para que los papis no se lleven sorpresita durante el año. La cuota es de ochocientos cincuenta pesos. ¿Y la inscripción? Bueno, en la inscripción la mitad que sería cuatrocientos veinticinco. ¿Cuándo empieza el ciclo lectivo para ustedes? El ciclo lectivo con los chicos el veintinueve de febrero, les esperamos a todos. Este año además van a incursionar en primer grado. Es nuestro primer año, tenemos a los chicos del año pasado que pasaron de sala de cinco a primer grado, así que es toda una nueva experiencia para el jardín también. ¿Queda algún lugarcito? Sí, las inscripciones están abiertas, siguen abiertas, así que le invitamos a los papis que se acerquen al jardín Los Varijitas. Queda 25 de mayo, 22-18, entre Roca y Perú. Que tu muñeco quizás no está, ya volverá.